Tengo tres temas aquí, para empezar el primer día. Primero, ¿existe el Estado o no? Todo el mundo dirá, ¿cómo está loco? ¿Cómo no va a existir el Estado? Yo digo que no existe. A ver si me explico. No existe fuera de las personas que lo componen. Es decir, el Estado está compuesto de personas, no hay ningún Estado. De la misma forma que si ustedes van al Vaticano, por ejemplo, en el Vaticano hay unos edificios muy grandes y ven unas edificaciones y gente así más o menos uniformada y vestida así con túnicas y ropa sacerdotal y tal. ¿Qué es esto? Estos son los representantes de Dios en la Tierra. A ver si me explico. Venga, hay todo un aparato. Pero no sé, vamos a ver. En el Estado pasa algo semejante. Vemos edificios, cárceles, cuarteles, juzgados, escuelas, etc. ¿Y qué es todo esto? Pues son los representantes del Estado en la Tierra. ¿No se me explico? Que yo sepa, yo soy creyente, pero yo no conozco ningún creyente que derive la existencia de Dios de que haya todos esos edificios, esas cosas, ¿no? Es decir, los argumentos teológicos a favor de Dios o en contra de Dios son el argumento Calam, el argumento ontológico, son argumentos filosóficos para discutir si Dios existe o no. Pero no que haya edificios y gente que diga que es el representante en la Tierra deriva en que haya Dios. No se me explico. Yo creo en él, pero por otros argumentos. No porque haya edificios y gente que diga que representa a Dios en la Tierra. Lo mismo pasa con lo que llaman Estado. Es decir, hay edificios, hay cárceles, hay cuarteles, hay todo tipo de edificios y gente uniformada y gente armada y tal, que dice que se representan a Dios en la Tierra. Igual que Dios, más o menos estoy cierto que existe, estoy seguro que el Estado no existe. ¿En qué sentido? Que se representa a través de símbolos. Es una representación ficticia colectiva. Y estoy hablando del Estado moderno, no del poder político, que es otro aspecto que después enfatizaremos. Es decir, el Estado, es decir, hoy en día nadie le paga impuestos a Otto Molina. Nadie quiere pagar impuestos a Otto Molina. Nadie le pagaría impuestos a Valdizón, a Colón, a Sandra Torres, a Azuriríos o cualquiera de los candidatos. Es decir, la gente se los paga a Guatemala. Pero Guatemala, yo nunca vi a Guatemala, igual que nunca vi a España, nunca vi a Galicia, no tengo ninguna foto de ellos, no tengo un retrato de cómo son. Entonces, ¿cómo se representan? Con símbolos. Símbolos, símbolos básicamente son trozos de tela pintado que cada uno interpreta esos trozos de tela como algo sagrado. Igual que las religiones, trozos de madera o así, pues también dan valor simbólico. Las religiones le dan a los trozos de tela, pues es la bandera, si son unos colores, es la bandera de España, si son otros colores, la bandera de Galicia, si son otros colores, la bandera de Guatemala, si tiene otros dibujos y tal. Representan algún tipo de animal, casi siempre, por menos en Guatemala, que es una excepción. O Venezuela, casi siempre animales de presa. Es decir, siempre son lobos, perdón, son leones, perros así tal, osos o águilas, son animales de presa para representar el Estado. O lo representan con músicas, con partituras. Partituras en algunos casos acompañadas con algún tipo de poema o frase que hay que cantar y recitar en ese tipo de cosas. Es la forma de visualizar el Estado. También algunos países ponen símbolos, Marían, Tio Sam, John Bull, ponen así animales como de cartulina para dibujar así el... Para representar y personalizar algo inexistente como es el Estado. Lo que existe realmente es un grupo de personas organizadas que quitan tributo al resto, después lo gastan ellos, como ellos entienden pertinente. Eso es el Estado. Siempre fue el Estado así. ¿Qué pasa? Que ahora el cambio sustancial es que pasamos de que el poder, el que quitaba los tributos, era una persona y se veía bien allí, que era un rey, que era un faraón, que era un zar, que era un califa, se miraba allí el califa todo gordo con su turbante, tumbado en cómodos, butacones, con mucha gente a servirle comida y cosas por el estilo. Un rey con su corona, con sus armiños y sus mantos y cosas así. Eso representaba... Pero se veía que era una persona quien cobraba los tributos. Después los gastaba él como quería y los repartía. A. Pagar tributos a un ente abstracto e imaginario. Por eso le di el libro que le gusta tanto al señor Pablo Velázquez. Las comunidades imaginadas, que es el de Benítez Anderson. Está en inglés y está traducido en castellano. Cómo se construye un ente imaginario, llamado Estado al cual le pagamos tributos. ¿Por qué le pagamos tributos al ente imaginario? Porque es más fácil pagar de tributos al ente imaginario que pagar solo una persona. Cuando hay una persona, sale lo que llamamos conciencia de clase. Es decir, que pagamos tributos de acuerdo, pero no más allá de un punto. Porque hay una revuelta fiscal. Porque sabemos que va para una persona y vemos a la persona allí toda gorda, toda opulenta, quitándonos tu dinero y gastándolo en palacios, en grandes comilonas, en grandes fiestas y grandes cosas así. Entonces la gente se resiste a pagar. Es mucho más sábil para pagar impuestos, crear algo abstracto, algo imaginario. Y eso sí, dotado todo ello de los atributos que antes tenía la divinidad. Es decir, todos los, como decíamos antes, el culto que se le da a Dios en una misa es un culto de la tría. El culto que se le da a ese ente imaginario es culto también de la tría. Es decir, hay que ponerse en pie cuando suena el himno, hay que ponerse en, hay que hacer una serie de gestos o besar banderas o cosas por el estilo, porque justamente son sagradas. Pero eso es un proceso lento de construcción ideológica a través del sistema educativo, a través de los medios de comunicación, para construir ese ente abstracto al cual le pagamos tributos. Por lo tanto, la primera pregunta es, ¿existe el Estado así entendido como algo abstracto? ¿Existe, por ejemplo, algo llamado España, algo llamado Guatemala? No. ¿Efectos reales? No. Es una invención que todos tenemos en la cabeza, obviamente. Al final, cuando nos definimos, nos definimos siempre por algo. A mí lo primero que me preguntan es, ¿dónde es usted? Pues ser el español. Si yo no me defino. Podían preguntar, como era antes, si yo soy católico, por ejemplo, o soy del Real Madrid. Es decir, ¿podría definirme por ese tipo de cosas? No, la primera definición, la definición absoluta, próxima de todas, es la definición nacional. Cuando, históricamente, la definición principal, por ejemplo, era religiosa. La gente no peleaba por ser de Alemania o de Francia, peleaba contra católicos, contra protestantes, por ejemplo. Es decir, esa lealtad, que antes era religiosa, cambió a una realidad nacional. Se cambió la lealtad suprema de las personas. Y eso se construye, como explica Anderson, a través de un proceso complejo y sofisticado de creación de identidades. Escuela, durante muchos años, miren la escuela. No hay que ir a escuela de cualquier país. ¿Qué es? ¿Aprenden cosas? Sí, pero ¿cuál es el currículum obligatorio? Lengua o lenguas del Estado. Historia, pero no historia, podemos estudiar muchas historias. Historia de las mentalidades, historia de la cocina, historia del arte, historia de la economía. No, historia del Estado, con sus reyes. Y lo que se estudia son todos los reyes o presidentes que tuvo un país divididos entre buenos y malos. Los buenos son los que agrandaron el Estado, los malos son los que se mantuvieron en paz. Por ejemplo, en España, los reyes, los austrias, que fueron muy imperialistas, los austrias, se llaman austrias mayores. Los austrias, que más o menos a España en paz, meterse en lío, son austrias menores. Y todos son así estudiados. Entonces, Felipe II y Carlos V, que son los emperadores así más grandes, son los más estudiados. Y por el pobre de Felipe III, que fue una persona que no metió a España en ninguna guerra en el tiempo que estuvo, más o menos mantuvo aquello pacificado, no pasa como una cosa menor que no merece ni siquiera la pena estudiar en serio. Eso se construye, es imaginario. Entonces digo, existe el Estado, existe una organización de personas que le quitan tributo al resto. Lo que no existe es eso en que se representa. Eso es lo primero que quiero decir. Y el primer debate que podemos tener. ¿Existe o no existe? Yo digo que no. Es una vieja querella, ya sé que es un viejo debate. Es un debate medieval, la vieja querella de los universales. De los universales contra los nominalistas, contra los universalistas. Si defendían que las ideas tenían entidad real o no tenían entidad real. Es un viejo debate filosófico. Yo obviamente soy nominalista. Que digo, estos conceptos abstractos no existen, no tienen entidad real. Son ideas imaginarias. De hecho, si cada uno de ustedes le pregunto qué es Guatemala, me la definen de forma distinta. Cada uno de ustedes tiene una idea de lo que es. Unos olores, unos sentimientos, unas cosas. Y tienes cosas, igual que si preguntan a España, cada uno la define de forma distinta. ¿Por qué no hay una definición única? Porque no hay una foto de ella. Es un sentimiento que nos inculcaron de pequeños. Eso sí que se puede datar que es históricamente creado. Porque antes, repito, nadie, hasta el siglo XVII, XVIII, nadie daba su vida por ese tipo de cosas. Sino que la daba por otras cosas. Que también a lo mejor fueron creadas o no. Pero ya tenían otra lógica. Entonces, el primer debate que podríamos tener es esto. ¿Existe o no existe? Dos, ¿cuál es el origen histórico del Estado? Yo distingo, repito, entre Estado y poder político. Poder político existió siempre. El Estado moderno es una forma, repito, de poder político contemporáneo. No es más antigua que el siglo XVIII. En el sentido de que, repito, prestamos lealtad, obediencia, pagamos tributos y estamos dispuestos a salvar la vida por algo abstracto, antes que el poder era concreto. Era un rey o lo que fuera, pero era una persona. Ahora es algo abstracto. Eso tiene que ver también con la creación del concepto de nación. Es otro concepto también abstracto, que supuestamente es la comunidad que vive allí, que supuestamente tiene algún tipo de rasgo común. No se sabe muy bien cuál es ese rasgo común que tiene, pero se entiende que todos los que viven en el espacio geográfico de ese poder político tienen que compartir una serie de razones. Tiene que ser su lealtad suprema, tiene que ser a esa nación y a ese Estado. Cuando, por ejemplo, alguna persona de antes pudiera ser más leal a su religión o a cualquier otro tipo de rasgo que tiene. Entonces, vamos a ver.